¿Qué es la Comisión de Procuración de Justicia? Es importante que sepamos que la ciudadanía conozca las medidas que se están tomando ante la ola de crímenes y de delincuencia organizada que se está viviendo, como lo fue en el caso de la Narvarte, como fue en el caso Geben, que en plena luz del día mataron a varios jóvenes por los cárteles que hay en Tempito, por la situación que se dio del cuerpo que se encontró colgado en el puente de la Concordia, que le llaman, que no es nada más que relacionado precisamente con crimen organizado. Y bueno, lo que pasó apenas el viernes es que apareció la narcomanta, ¿no? Ahí en la delegación Tlalpan, en la delegación Tlalpan, en donde queda muy claro cómo está organizada la delincuencia colidida con los mismos jefes, pues, de policíacos. Es un hecho, ¿no?, que tenemos ese problema y lo que no queremos es que el jefe de gobierno y el procurador sigan diciendo que el DF es una burbuja o que está aislado del crimen organizado. Ese punto de acuerdo hoy lo subí a tribuna para que fuera aprobado y se citara a ver qué se estaba implementando, qué acciones estaban tomando. Sin embargo, tristemente, primero hubo una votación en donde había un empate y posteriormente se repitió. Y bueno, no hubo la voluntad de las y los diputados, sobre todo del PRD y del PAN, en votarlo a favor. Y como representantes que somos del Distrito Federal, pues, nos preocupa mucho la seguridad y, sobre todo, que se salvaguarde la integridad física de todos y cada uno de los habitantes. Ese fue el punto que hoy se subió y que se rechazó.